Y seguimos aquí en Avenida Francisco de Miranda. A mi lado se encuentra el dirigente estudiantil Vilcar Fernández. Vilcar, cuéntame cómo ha sido la movilización el día de hoy. ¿Cuál crees tú que han sido los avances principales que han tenido ustedes como jóvenes en toda esta lucha que viene desde el 12 de febrero? Bueno, definitivamente hoy la movilización ha sido increíble. Hoy el sentimiento que hay no solo en Caracas, sino el sentimiento que hay en toda Venezuela. Porque es importante que sepa que todos los estados se están movilizando a esta hora del día. Ha sido impresionante. Hoy le damos un parado. ¿Un parado a qué? Un parado a la dictadura de Nicolás Maduro. Hoy el movimiento estudiantil está más único que nunca. Hoy tenemos la creación de la Junta Patriótica y Estudiantil Popular que ha demostrado que la lucha no solo es estudiantil y juvenil, sino que hoy el pueblo venezolano está en la calle manifestando. Que hoy, luego del secuestro que le han hecho a Leopoldo López, el secuestro de Daniel Ceballos, el secuestro de Ezequiel Carano, la muerte de más de 30 ciudadanos venezolanos, nuestros compañeros que han sido torturados, que están presos, nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, nuestras madres, hoy el movimiento estudiantil, junto con los partidos políticos, junto con el pueblo venezolano, se ha movilizado. Y se ha movilizado por decir a Nicolás Maduro que definitivamente hemos perdido el miedo. Que definitivamente vamos a mantener la calle y que vamos a avanzar en la lucha por la resistencia. Pero es importante algo, y es que entendamos que la unidad, sobre todo, es importante. Que unidos podemos vencer y que unidos definitivamente vamos a lograr conquistar nuestra democracia y nuestra libertad. Mílcar, a tu opinión, ¿cuáles son los logros que han tenido ustedes hasta ahora? Mira, yo creo que uno de los logros más importantes es que hoy el mundo ha puesto los ojos en Venezuela. Que hoy la careta a Nicolás Maduro se le ha caído. Que hoy está abierto al mundo lo que ocurre en Venezuela y que definitivamente, a pesar del cercenamiento a la libertad de expresión, a pesar de haber expulsado medios de comunicación internacionales, a pesar de haber cerrado medios de comunicación en Venezuela, a pesar de querer controlar todo el aparato mediático, hoy los estudiantes le hemos quitado junto al pueblo venezolano la careta a este régimen que definitivamente es totalitario, que definitivamente está avanzando, acribillando y matando al pueblo. Hoy hay una dictadura en Venezuela instalada, hoy gobierna el régimen cubano y que ordena a Nicolás Maduro eso, y hoy los estudiantes, los venezolanos, les decimos avanzaremos. Nuestro mayor logro no será otro que conquistar la libertad y la democracia, y por eso mantener la esperanza abierta. Gracias a Mílcar Fernández, dirigente del Movimiento Estudiantil, quien está acá apoyando la lucha que mantienen todos los venezolanos. Con esta información, entonces volvemos.